El mundo científico está de enhorabuena. La demostración de que las ondas gravitacionales existen ha sido la noticia que hemos recibido hace sólo unos días, la gran noticia de los últimos años que va a revolucionar la astrofísica. Hoy, en Conciencia, por supuesto, hablaremos en profundidad de este tema. También lo haremos de las sustancias químicas contaminantes que están a nuestro alrededor. Será en el espacio la entrevista. Hablaremos del cielo y de muchas otras cosas que os avanzamos ya en titulares. Antes sólo teníamos la luz para observar el cosmos. Ahora también las ondas gravitacionales, fluctuaciones del espacio-tiempo causadas por la gravedad. Las predijo Einstein y la constatación de su existencia tiene eufórica a la comunidad científica. Hoy sabremos por qué. En alimentos procesados, en cosméticos o utensilios domésticos, algunas sustancias químicas cotidianas alteran el embarazo y reducen la fertilidad. La doctora Sana Swan, del Hospital Montesinaí de Nueva York, es referente mundial en este campo y estará hoy con nosotros. Adelantarse tres horas a la llegada de las nubes ahorra dinero y energía a las plantas solares. Una aplicación desarrollada en la Universidad de Almería estrecha el cerco a esas nubes más bajas que no llegan a detectar los satélites meteorológicos. Einstein tenía razón. El sabio alemán ya previó hace más de un siglo que las ondas gravitacionales existían y estos días ha quedado demostrado. Esto va a revolucionar el campo de la investigación astrofísica. Nuestro compañero Jorge Bolívar nos habla de ello en profundidad en el siguiente reportaje. Aquí tienen al Observatorio Espacial Hubble, el telescopio más perfecto construido por el ser humano. Su trabajo nos ha dejado imágenes maravillosas del universo, desde planetas hasta galaxias enteras. Y sin embargo, pese a toda su potencia, el Hubble presenta un problema. Como telescopio que es, depende de la luz que llega a nosotros. Somos capaces de ver todo el espectro electromagnético, los rayos infrarrojos, los ultravioletas, las emisiones gamma, pero todas ellas dependen de las partículas portadoras de luz. Por lo tanto, los astrónomos solo reciben información de la parte del universo ligada a la luz. Hasta ahora, porque el pasado 11 de febrero, tres ruedas de prensa simultáneas en Boston, París y Londres anunciaban al mundo el descubrimiento de las ondas gravitacionales, que Albert Einstein previó hace justo un siglo dentro de su teoría de la relatividad. Según Einstein, el movimiento de los cuerpos hace ondular al espacio y al tiempo como el aire provoca olas en un estanque. La confirmación de que las ondas gravitacionales existen no solo da la razón otra vez al genio alemán, sino que abre una nueva forma de estudiar el universo. Ya podemos ver más allá de la luz, podemos oír el lenguaje del cosmos, y suena así. Ahora están viendo la televisión. Así que imaginen por un momento que nadie, ningún ser humano, ha descubierto jamás que el botón del volumen existe. Todas las televisiones están en silencio. Las personas del mundo entero, ignorantes de que la televisión se puede oír, se limitan a ver las imágenes sin sonido alguno. Al ignorar que tenemos volumen, nos perdemos muchas cosas, los comentarios de los presentadores, los diálogos de las películas. Y ahora imaginen que un día, a la misma hora, todas las personas del mundo se dan cuenta de que el mando de la tele tiene botón de volumen, y lo pulsan, y empiezan a oír. Reciben la información real de lo que están viendo en la pantalla. Pues algo así es lo que ocurrió el pasado 11 de febrero. Los astrónomos confirmaron que el universo tiene sonido y que está lleno de información. Es maravilloso, es más que maravilloso, porque podremos asomarnos a objetos fantásticos, como los agujeros negros y otros fenómenos hasta ahora inalcanzables. Lo más apasionante es que este hallazgo abre la ventana para cosas aún más magníficas. Esto es solo el primer paso. Según avanzó Einstein, las ondas gravitacionales debían tener cantidades enormes de información. Los seres humanos nos comunicamos mediante sonidos, el lenguaje, y con las ondas sonoras hemos creado miles de idiomas y millones de palabras. De la misma manera, las ondas gravitacionales conservan millones de significados. En pureza, cada onda encierra el secreto del fenómeno que la produjo, igual que cada palabra humana se refiere a una realidad concreta. Por eso los astrónomos llevaban 100 años buscando esas ondas. Sabíamos que existía una luz alternativa que se basaba en la propia gravedad, en las propias oscilaciones del espacio-tiempo. Es un tipo nuevo de luz que llamamos ondas gravitacionales, pero no habíamos visto. Simplemente sabíamos teóricamente que debería existir. Y entonces ahora mismo se acaba de ver por primera vez una luz gravitacional. ¿Por qué hemos tardado un siglo en encontrarla sin saber que Einstein otra vez estaba en lo cierto? Porque según las ecuaciones de la relatividad, estas ondas debían ser pequeñísimas. Vamos a jugar a las escalas para que se hagan una idea. Cojan un metro como este y divídanlo en un millón de trocitos iguales. Tendrán una micra, que es el tamaño de una célula. Ahora cojan una sola de esas micras y vuelvan a dividirla por un millón y tendrán el tamaño de un átomo mediano. Cojan la longitud de ese átomo y dividan otra vez por un millón. Ahí, en esa escala mínima de la realidad, es donde viven las ondas gravitatorias. Un metro dividido por un millón, dividido por un millón, dividido por un millón. Imagínense si es difícil encontrar algo así en la inmensidad del cosmos. Por eso el simple hecho de detectarlas ha sido toda una proeza. En el año 2000 se construyó este laboratorio llamado LIGO con el objetivo concreto de buscar ondas gravitacionales. Los brazos en forma de L son túneles por donde circulan rayos láser que rebotan en espejos. En caso de que una onda gravitacional atravesase la Tierra, los láseres debían recoger y amplificar la mínima desviación, igual que un barco cabecea al ser alcanzado por una ola. En junio pasado tuvo éxito y por fin registró la primera onda. Mil expertos de 15 países, entre ellos algunos españoles, han trabajado en el descubrimiento. El observatorio de ondas gravitacionales que ha detectado por primera vez las ondas gravitacionales es americano, principalmente americano, pero después hay grupos de trabajo distribuidos por todo el mundo. Y en particular España también tiene un grupo de trabajo específico en ese tema, que está en las Islas Baleares y que es un grupo importante que ha contribuido a la colaboración internacional. Cualquier movimiento, incluso coger un libro de su mesa, provoca ondas gravitatorias. Pero como las ondas son tan pequeñas, los científicos de LIGO tuvieron que buscar fenómenos muy intensos que dejaron unas ondas algo mayores. Y se fijaron en el suceso más violento del cosmos, el choque de dos agujeros negros. La onda gravitatoria detectada proviene de la enorme tormenta espaciotemporal, que hace 1.300 millones de años provocó la colisión de dos enormes agujeros negros, rotando casi a la velocidad de la luz, que terminaron por fundirse el uno con el otro. En el proceso las ondas gravitatorias fueron tan intensas que el espacio se encogió y se largó varias veces en décimas de segundo. Y el propio tiempo se aceleró y se ralentizó, sacudido por las olas de gravedad. En una fracción de segundo la colisión generó más energía que nuestro Sol brillando durante billones de años. Pese a ello, la onda que llegó a nosotros, tan lejos y tanto tiempo después, era ya más pequeña que el núcleo de un átomo. No estábamos seguros de que dos estrellas pudiesen colapsar en agujeros negros por pares. En sí mismo, este hecho es un gran descubrimiento. Las ondas gravitacionales que salen del proceso supondrán un recurso espectacular para el futuro de la astronomía. Cuando desarrollemos la tecnología, aprenderemos a escuchar el cosmos. Podremos elaborar mapas gravitatorios de enorme precisión. Podremos incluso mirar dentro de los agujeros negros o del propio Big Bang, el comienzo del universo, porque las ondas de gravedad son lo único que escapa de esos fenómenos. Quizás sea la primera piedra para aprovechar casi gratis la energía ubicua de la gravedad. Tal vez sea el inicio del diseño de naves espaciales ultrarápidas que aprovechen las mareas gravitatorias. Ahora mismo ni podemos imaginar las tecnologías que este descubrimiento traerá en el futuro. Entre el hallazgo de la electricidad y la primera bombilla pasaron 200 años, pero hoy nuestro mundo es hijo de la energía eléctrica. A lo mejor la sociedad del futuro será hija del control de la gravedad, algo para lo que acabamos de dar el primer paso. Todo un lujo el que hemos podido permitirnos en conciencia tener sentada en nuestro sillón de la entrevista a una de las mayores expertas mundiales en la investigación de las sustancias contaminantes que nos rodean. Se trata de la doctora Sana Swan. Viene desde el Monte Sinaí de Nueva York y ha visitado Granada. Hemos quedado con ella y esto es lo que nos ha contado. Antes veamos algo sobre su biografía. La doctora Sana Swan es vicerrectora de investigación del Departamento de Medicina Preventiva del Monte Sinaí en Nueva York. Su área de investigación se ha centrado durante los últimos 25 años en entender las amenazas que suponen los productos químicos para nuestra salud o nuestro entorno, así como la incidencia que tiene en la medicina reproductiva. Integrada en un equipo multidisciplinar de científicos en la Escuela de Medicina del prestigioso complejo neoyorquino trabaja junto a epidemiólogos, biólogos, genetistas y toxicólogos con el objetivo de desarrollar métodos que consigan medir y evaluar los riesgos de estos contaminantes ambientales que conviven con nosotros y están presentes en muchos de los productos que utilizamos a diario. Buenas tardes doctora Swan, bienvenida al programa de divulgación científica de la Televisión Pública de Andalucía. Es un honor para nosotros tener hoy en nuestro tiempo de entrevista a una investigadora de su nivel. Hace casi tres décadas que investiga usted la incidencia de los productos químicos sobre la salud y sobre el medio ambiente. ¿Vivimos acaso rodeados de sustancias nocivas y no somos apenas conscientes? ¿Ante qué debemos prestar atención? Es cierto, estamos expuestos a muchos productos químicos, todos nosotros, continuamente, pero lo que más me preocupa son las mujeres embarazadas y el feto desarrollándose dentro de ellas, ya que los efectos de estos productos químicos sobre el feto durarán toda su vida. Los efectos de la exposición en los adultos a dichas sustancias son corregibles, pero los efectos que dañan a ese bebé que no ha nacido serán permanentes. Los juguetes de nuestros hijos, los cosméticos y los productos que utilizamos a diario en nuestro cuidado y en nuestra higiene, los hombres y las mujeres, debemos renunciar a nuestras costumbres y a los objetos que utilizamos cotidianamente. Su investigación ha sido muy, muy importante para que se prohíba el uso de los talatos. ¿El camino a seguir sería ese, doctora Swan, establecer mayores controles sanitarios? Sí, creo que el problema no ha cesado, no ha sido resuelto, pero repito, creo que debemos centrarnos más en las mujeres embarazadas. Una mujer embarazada no juega con esos juguetes, su bebé no juega con esos juguetes. Creo que todo eso es importante, pero también debemos avisar a las mujeres que planean quedarse embarazadas o que ya lo están. Doctora, ¿puede nuestro cuerpo confundir los productos químicos con nuestras propias hormonas y convertirse en lo que conocemos como disruptores endocrinos? Es posible y definitivamente está pasando. Existen productos químicos que engañan a nuestro cuerpo para que piense que son estrógeno. Nos trucan para pensar que afectan nuestro nivel de testosterona y el impacto de esos trucos hormonales, por ponerlo de alguna manera, es importante, permanente y silencioso. No somos conscientes de ello. Eso los hace especialmente peligrosos. Pero ¿existen suficientes evidencias científicas de lo nocivo de estas sustancias como para que haya que tomar medidas legales contra los disruptores endocrinos? Creo que definitivamente tenemos suficiente información como para tomar por lo menos medidas de precaución. La mayoría de estos productos químicos no son necesarios, por lo que prescindir de ellos no debería ser tan difícil, ya que nos permitiría eliminar la probabilidad de que nos causen daños. Hay, como mínimo, 50 años de estudios científicos y de evidencias, miles de artículos sobre animales y seres humanos que demuestran el daño que hacen estos productos químicos y debemos tomar medidas. ¿Por qué es tan importante la medicina preventiva en el ámbito en el que usted investiga? La medicina preventiva es la manera con la que protegemos la salud pública, la salud de los ciudadanos, tanto en esta área de estudio como en otras, por ejemplo, el envenenamiento debido al plomo o el humo del tabaco. Pero esto es especialmente importante porque las medidas preventivas que tomemos hoy previenen daños a las generaciones futuras y no podemos esperar a que esas personas se enfermen porque sería demasiado tarde para remediarlo. Doctora Swan, usted es reconocida por su trabajo en la investigación sobre el impacto que tiene la exposición medioambiental ante la salud reproductiva de hombres y mujeres. ¿Cómo es ese impacto? Hemos visto un deterioro a nivel global de la calidad del semen en varones en los últimos 50 años. Hemos visto una reducción en la fertilidad y un aumento en la reproducción asistida, aumento en el número de adopciones, etc. Y hemos visto cambios que podemos cuantificar en el sistema reproductivo en niños. Por eso creo que el impacto de estos productos químicos es muy grande. Por supuesto necesitamos más pruebas, siempre necesitamos más ciencia, pero creo que existe una buena probabilidad de que las tendencias observadas en la fertilidad y la concentración de esperma en el semen en hombre y estas tendencias hacia la disminución en calidad están altamente relacionadas con el uso de estos disruptores endocrinos. Usted vive y trabaja en Nueva York. ¿Es muy distinta a la sociedad americana a la europea en el cuidado y en la prevención ante el consumo y ante estas sustancias nocivas de las que estamos hablando? Creo que ustedes están por delante de nosotros de varias maneras. Por medio de la Unión Europea han desarrollado un programa enfocado en el principio de precaución. Por medio de RIC, el organismo regulador o grupo de leyes llamado RIC, se pide que un producto químico demuestre su seguridad antes de ser introducido en el mercado. Nosotros en América no tenemos eso. Lo tenemos para regular las drogas, pero en la regulación de productos químicos no existe este tipo de control. Por tanto, una droga puede ser introducida en el mercado y después vemos lo que hace. Perdón, un producto químico puede ser introducido en el mercado y después esperamos y vemos lo que hace. Esto puede dañar a demasiadas personas, por eso creo que debemos revertir esto y seguir vuestro ejemplo. Por otro lado, sin embargo, he notado que aquí en Europa hay menos fruta y verdura orgánica. En Nueva York está más disponible, por ejemplo, así que a lo mejor en algunas cosas estamos más avanzados que aquí. Doctora Swan, para terminar esta entrevista queremos saber cuál es el mensaje que debemos dar a la ciudadanía, a la gente de a pie, con respecto a los productos químicos que consumimos, con respecto a lo cuidadoso que tiene que ser en el día a día para protegerse o para prevenir. Es una gran pregunta. Hay muchos productos químicos. Creo que mayormente podemos evitar el consumo de los productos químicos alimenticios que se encuentran en nuestros alimentos comiendo más fruta y verdura fresca, comida sana y poco procesada, preferiblemente en casa, donde sabes cómo se preparó y de dónde viene, e intentar no almacenar o calentar comida en plásticos. También creo que no debemos comprar productos con una larga lista de ingredientes químicos que no reconoces o entiendes, salvo, por supuesto, que sea algo que tu doctor te recete y lo necesites. Se trata de evitar introducir en nuestro hogar productos químicos a sabiendas de que tenemos que seguir usándolos en la limpieza de la casa. Existen muchas alternativas, incluso muchas opciones en páginas de Internet que te enseñan cómo hacer este cambio y bastantes agencias u organismos que proporcionan información. Así que creo que la gente debe buscar esta información. Deben ser conscientes de los riesgos que pueden evitar. Creo que todos podemos hacerlo mejor. Ok, thank you very much. Esperemos que vuelva usted muy pronto a Granada. Ha sido en esta ocasión invitada por el Instituto de Investigación Biosanitaria del Hospital Virgen de las Nieves y ha sido, como le digo, un honor tenerla con nosotros. Muchas gracias, doctora Swan. Un placer estar aquí. Nos vamos ahora hasta Almería porque un investigador del centro CIESOL, que depende de la universidad de esta provincia, ha diseñado un programa que permite predecir la presencia de nubes en un intervalo de tan solo tres horas. Las principales beneficiadas serán las centrales solares, porque esto les va a posibilitar evitar las subidas y bajadas en la generación de energía. Con la pregunta de cómo predecir a corto plazo la presencia de nubes, este joven investigador ha conseguido diseñar un programa que fija la previsión a tres horas vista. Su estudio iba encaminado hacia las plantas solares que tienen en las nubes a su mayor enemigo. La investigación arrancó con la utilización de los datos de los satélites meteorológicos, pero pronto se dio cuenta de que tenía que estrechar el cerco y al tiempo que comprobaba que le faltaban datos. Decidió entonces incorporar lo que se conoce como cámaras de cielo. Tienen una mayor precisión que las imágenes de satélite, porque nosotros con las cámaras de cielo obtenemos una imagen cada minuto. El satélite está trabajando con imágenes cada 15 minutos. ¿Y qué podemos obtener nosotros con las imágenes de la cámara de cielo? Pues sobre todo controlamos mucho la presencia de nubes bajas. Las nubes bajas en ocasiones no pueden ser vistas por los satélites, porque como hemos comentado, puede ser que las nubes bajas aparezcan con nubes medias y con nubes altas. ¿Qué pasa? Que el satélite tiene una visión espacial y por tanto vería solamente las capas de nubes altas. La consecuencia de todo ello es que puede ser que el satélite en ocasiones no descubra o no pase a ver las nubes que quedan más abajo, más cerca de la corteza terrestre, de la superficie terrestre. Y con eso lo que hacemos es que con las cámaras de cielo, como las tenemos a ras de suelo, pues vemos esas posibles nubes bajas que son, en general son las que atenúan más la radiación. Las plantas solares han sido las primeras en interesarse por esta aplicación, pues ponen en sus manos una herramienta para resolver uno de sus principales problemas, como son las bajadas en la producción de energía por culpa de las nubes. Lo que nosotros pretendemos con este sistema es hacer esa red un poquito más estable, anticiparnos a esos problemas y decir a la planta, oye, tenéis que adecuar el funcionamiento porque de aquí a 15 minutos vais a tener una nube que va a estar cubriendo el campo solar durante 5 minutos. Pues esos 5 minutos son básicos para la generación de electricidad. Si se anticipan, pues hacemos que todo al final, que el sistema sea un poquito más fiable y por lo tanto que no tenga tantas variaciones y tantas alteraciones. La aplicación es sencilla, aunque detrás hay muchos cálculos matemáticos. Lo más sencillo era hacer un programita en el que se mostrase toda la información de manera muy gráfica. Nosotros queríamos reproducir las imágenes pasadas del satélite, ver por dónde van las nubes, las imágenes de cámara de cielo y al final hacer un sistema que en tiempo real diera por pantalla, que cuando llegue un ordenador, conecte su ordenador, tenga su programa inicializado, que le devuelva la predicción de cuándo va a haber nube, de cuándo no va a haber nube y de cuánta radiación va a haber en cada uno de esos momentos. Por tanto, la complejidad computacional es muy elevada, pero al final tenemos una interfaz de usuario adaptada y de manera muy sencilla e intuitiva para que toda la complejidad que pueda tener el sistema se vea reducida y quede de manera sencilla vista por cualquier operador de una planta solar. El dispositivo funciona ya en la planta Gema Solar, en la provincia de Sevilla. El siguiente paso será saber cuánta radiación atenúan las nubes, controlando todos los baremos para una producción energética estable. ¿Queréis viajar al futuro? ¿Será posible? Vamos a hablar sobre todo esto, la relatividad del tiempo, en nuestra Ventana al Universo. Nos explica cómo hacerlo. Si es que se puede, David Galadí. Desde el punto de vista de la física clásica, la que dio comienzo con Galileo y Newton, el tiempo avanza igual para todo lo que hay en el Universo, de una manera uniforme. Sin embargo, la física relativista, inaugurada por Einstein a comienzos del siglo XX, propuso y demostró que el tiempo es relativo, que transcurre de manera diferente dependiendo de las circunstancias físicas de cada sistema. En particular, el tiempo marcha más despacio para sistemas sometidos a campos gravitatorios intensos o a van de aceleraciones. Una manera de viajar al futuro consistiría en encontrar algún modo de que el tiempo vaya más despacio. Así, para quien viaja puede pasar un mes, por decir algo, mientras que para el resto del planeta podría haber transcurrido un siglo, por ejemplo. En un mes habríamos viajado en el tiempo hacia el futuro un siglo entero. Según la relatividad, para lograr esta hazaña bastaría someterse a un campo gravitatorio intenso o a una aceleración durante un tiempo considerable. El campo gravitatorio es difícil de generar, aparte de que si es muy intenso puede ejercer efectos perniciosos sobre el organismo. Por eso pasemos a considerar la alternativa de someter al viajero a una aceleración considerable. Si se somete un vehículo espacial a una aceleración fija y constante, que podría además ser igual a la intensidad de la gravedad en la Tierra, se consigue que dentro de la nave haya sensación de peso y además un peso normal, igual al que tendrían los objetos en la Tierra. Este es un detalle curioso de la mayoría de películas de ciencia ficción, porque en el interior de las naves se suele mostrar que hay gravedad, pero nadie se preocupa por aclarar cómo se genera esa gravedad. En las naves reales todas las cosas flotan, como vemos en la Estación Espacial Internacional, en los vídeos que suelen grabar en su interior. Pero en una nave sometida a una aceleración constante fija, se generaría el efecto de gravedad artificial, de peso, que estamos comentando. Además, la aceleración constante haría que la nave fuera alcanzando cada vez velocidades mayores, de manera que el ritmo del viaje se aceleraría cada vez más hasta alcanzar la velocidad de la luz, una velocidad muy cercana a ella, lo que además induciría efectos relativistas adicionales de dilatación temporal. Al cabo de un tramo de viaje, la nave podría regresar a la Tierra. Para ello se detendría, daría la vuelta y volvería hacia nuestro planeta siguiendo el mismo enfoque, con una aceleración constante que también le permitiría alcanzar una velocidad muy elevada en el trayecto de regreso. Los cálculos de un viaje planteado de este modo se han hecho muchas veces. Si se construyera una nave espacial siguiendo este patrón, se podrían hacer viajes a lugares muy lejanos y regresar al cabo de un tiempo razonable para la tripulación, aunque en la Tierra habrían pasado muchos años. Se regresaría a la Tierra del futuro. Vamos a ver algunos ejemplos. El viaje a la estrella más cercana al Sol, Alpha Centauri, requeriría unos 8 años de ida y vuelta en tiempo medido por la tripulación, pero en la Tierra habrían pasado más de 10 años. El viaje a la estrella Arturo requeriría unos 13 años para la ida y vuelta en tiempo de la tripulación. Sin embargo, en el planeta Tierra habrían transcurrido más de 200 años. Un viaje de ida y vuelta al centro de nuestra galaxia implicaría unos 40 años para la tripulación entre ida y vuelta, pero en la Tierra habrían pasado varios miles de años. No existe hoy día una tecnología suficiente para emprender este tipo de viajes, pero la física no lo impide. Son perfectamente viables desde el punto de vista físico. Eso sí, esta triquiñuela relativista permite el viaje hacia el futuro, pero no ofrece ningún mecanismo para viajar al pasado. La astrofísica ha sido la gran protagonista en nuestro programa de hoy. Hasta aquí ha llegado con ciencia, pero ya estamos con la edición que os vamos a ofrecer en solo 7 días. No nos falléis porque la Alhambra tendrá cabida en un programa de divulgación científica. Ya veréis en qué sentido. ¡Gracias! ¡Gracias!